Tengo un despecho en mi vida, siento un dolor en mi alma, prometí ya no beber. Bueno chicos, para la próxima clase espero terminar sus bocetos para darles punto sexto de la entrega final. Y listo profe, ya para la próxima le traemos casi terminado. Entonces América, ¿cómo vamos a darles la entrega de los zapatos? No, 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 no. ¿Qué mis peces? ¿Cómo les fue? ¿En asesoría? Bien, pues igual el cucho dijo que sí, vamos avanzado harto, pero toca para la próxima traerle ya todo. ¿Qué haces? Terminado. Hola y vos, ¿qué te pasa Marica? ¿Qué es que estás tan triste? Marica, ahorita no me digas nada. ¿Y este Marica qué es? ¿Cómo que hola? Bueno, sí, marica, contá que es que te pasa, desde ahí arriba al salón estás así. Dijo la germe. Maricones, la verdad, lo único que quiero es como beber. Acompáñalo, ¿qué? Me lo contaba, maricón, que beber por beber no aguanta. ¿Qué, la cogerías en pleno de toque? Bueno, maricas, ¿ya qué? Les voy a contar. Acompáñame en Alafucha a comprarme un cigarrillo. Dale. Solo un cigarrillo y una guitarra me acompañan en mis noches. Dale, bueno, ahora sí, contá, ¿qué fue que te pasó? Eras, venía bajando a la U y en esas... ¿Te caíste? No, marica, deja contar. Sí, deja contar. Ayer estaba en la casa de mi novia y pues empecé a tocarla y después de un rato para otro se puso bien diferente. Entonces, ay, me salí... Ay, es un mangazo, rato. De pronto haber estado en sus días, parce, vos no sabes nada de viejas. No, 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 espérate, te sigo contando. Y en esas ya me venía acá bajando a la U y la mira esa maricona de mi novia con ese compañero. Ah, con ese que te decía que siempre era gay. Sí, se es marica. Pero vos lo viste besándose cogidos de la mano. No, marica, besándose en plena calle. Uy, pero qué bruta, como te la va a venir a hacer por acá, donde vos estudias. Claro, yo creo que la llevo para otro lado. Claro, yo me la llevo privado, parce. Estos maricas no ayudan a nada. ¿Vamos a ir a beber o voy solo? No, marica, relájate. Pues ahorita vamos a beber, usted sabe cómo son los amigos, todo bien. No, ya sabe, mija, cómo somos los parceros. Pero ¿cuánta plata hay, pues, o qué? Yo ando haciendo una. Uh, marica, pero yo solo tengo dos lucas para Luis nomás, y vos. Uh, marica, tuve que comprar unos putas materiales pa' mierda. Hola, ¿y si dejamos algo en prenda? Hola, ¿y si buscamos unas viejitas mejor? Hmm, pero la otra sería, pues, robarnos algo. Ahorita sale harta gente con bolsas.